Y en el alma de suspiro 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 Volve mi vida, te esperaré No comprendo amor mío, por qué me diste tanto cariño Si pensaste un día, déjame sin ti Seguiré yo esperando que llegue el día en que pueda verte Por lejos que vayas, no te olvidaré Por lejos que vayas, no te olvidaré Me cansé de esperar que volvieras Que tú resolvieras qué hacer con mi vida Pero nunca esperé que quisieras cambiar mi cariño Por una mentira Escogiste un camino inseguro Quisiste vivir como paría en el mundo Y ya ves como todo se acaba Lo bueno y lo malo se va en un segundo Yo me tardo en tomar decisiones Sé mirar las tormentas tranquilo Pero si hay de por medio traiciones Esas nunca por Dios las olvido Yo jamás quiero ser tu enemigo Porque tú menos mal me quisiste Tú sabrás cómo vives tu vida Yo sabré cómo logro olvidarte Escogiste un camino inseguro Quisiste vivir como paría en el mundo Y ya ves como paría en el mundo Y ya ves como todo se acaba Lo bueno y lo malo se va en un segundo Yo me tardo en tomar decisiones Sé mirar las tormentas tranquilo Pero si hay de por medio traiciones Esas nunca por Dios las olvido Yo jamás he de ser tu enemigo Porque tú menos mal me quisiste Tú sabrás cómo vives tu vida Yo sabré cómo logro olvidarte Se embor hay humo'mbele Llumina serendad Maes picores pensase De ella boca eté A pensar en la iglesia, en ese verón hay luz A peinarle y por justo, en un pa' más voy a ver Seja en la iglesia, en el perón de ese capa A hacer peinar con paz, en el covellar a mí La acera y fui vivo y, se envolté ese deco verde A hacer ir la pavé, pero moñé ese camba Me pasa el tiempo de ir, seré de cobar a él Me promesa por ahí, te dejo en el perón de ese capa Hoy viene el pan de cuera, y ayer de los cereales La acera y se va adelante, de no hay cruz de camba La acera y fui vivo y, se envolté ese mar con suelo Y ahora, amor del cielo, seré de tu pasé Seré llanto en esta mañana, con mi llanto desde el suelo Sin de ningo, en desvelo, seré llama y botell Madrecita buena, humilde y sencilla Tú infundes la calma a mi corazón Que Dios te bendiga y no me abandones Madre tan querida, tú eres amor De niño me diste sapienza y ternura Con tanta dulzura, ayentaste el dolor Hoy, madre querida, te canto y te aclamo Dándote mil gracias, por tu gran bondad Madrecita mía, que siempre perdonas Me ayuda y me alientas con gran devoción Hoy con tu plegaria, ayuda infinita Y el eterno beso, de tu bendición Madrecita buena, humilde y sencilla Tú infundes la calma a mi corazón Que Dios te bendiga y no me abandones Madre tan querida, tú eres amor De niño me diste sapienza y ternura Con tanta dulzura, ayentaste el dolor Hoy, madre querida, te canto y te aclamo Dándote mil gracias, por tu gran bondad Madrecita mía, que siempre perdonas Me ayuda y me alientas con gran devoción Hoy con tu plegaria, ayuda infinita Y el eterno beso, de tu bendición Música 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 En el sueño de mi vida, fuiste tu alma mía Y hoy con tu partida, dejas en mi una herida No quiero que te vayas, pues me quedaré tan solo Te quiero tanto, tanto, y no podré vivir sin vos Cuando un amor se va, no se puede remediar Tenemos que aceptar la tristeza y soledad Y nos deja un gran dolor, dentro del corazón Y en el alma la ilusión, de volver a ser feliz Música Viviendo cerca mío, tan dichoso me he sentido Comprendí el refrán que dice, de ilusión también se vive Cuando un amor se va, no se puede remediar Tenemos que aceptar la tristeza y soledad Y nos deja un gran dolor, dentro del corazón Y en el alma la ilusión, de volver a ser feliz Y en el alma la ilusión, de volver a ser feliz Buenos días, Argentina, he calado en llegar Y me quito el sombrero, para leer, aquí está Buenos días, buenos aires, juego en mi ilusión Ya veremos algún tango, que acompañe mi canción Buenos días, Argentina, así dice mi canción Buenos días, Argentina, canto con el corazón Buenos días, Argentina, como se podrá oír Aprendí ya tu idioma, aunque te haga sonreír Buenos días, con guitarras, que susurran para mí Los cantares de la fama y de la gente que hay aquí Buenos días, señorita, mientras yo aquí esté Pasaremos un buen tiempo, que jamás olvidaré Buenos días, Argentina, así dice mi canción Buenos días, Argentina, canto con el corazón Buenos días, Argentina, como se podrá oír Aprendí ya tu idioma, aunque te haga sonreír Buenos días, Argentina, canto con el corazón Buenos días, Argentina, canto con el corazón Canto siempre, canto solo para ti Para que tú vuelvas algún día contra mí Solo recuerdos son los días felices que pasamos Amándonos los dos, amándonos los dos, de una manera tan intensa Que no puedo nunca olvidar Juntos caminar, entrelazados por la fuerza del amor que ya no existe más Y la esperanza vive en mí, de que tú vuelvas otra vez La, 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 la Si yo canto siempre, canto solo para ti Por lo que vivimos y por lo feliz que fui Si yo canto siempre, canto solo para ti Para que vuelvas algún día junto a mi Solo conservo aún ese pulgor de tu mirar Perdido más allá de aquel instante en que te fuiste Para nunca, nunca más volver Tengo en mi cajón tus cartas arrugadas Y también tu foto que no romperé Y la esperanza vive en mí De que tú vuelvas otra vez Si yo canto siempre, canto solo para ti Por lo que vivimos y por lo feliz que fui Si yo canto siempre, canto solo para ti Anoche estuve pensando en lo que puedo yo hacer Y tú puedas comprender Que es grande mi amor por ti Yo ya quise muchas veces Hasta jugué con amor Y hoy ya no quiero más nada Vivo solo para amarte a ti En mi castillo de sueño En mi castillo de sueño tú eres mi reina En mi cielo sin estrellas te veo bailar Te amo tanto yo a ti más que a mi propia vida Ya no puedo vivir sin tener tu mirar Yo siempre busco en mi sueño Tu lindo y triste mirar Para el recuerdo en mi pecho Poder entonces apagar Sin ti tengo gran tristeza Vuelve conmigo a vivir Viviendo sin tus cariños Solo es mi vida llorar por ti En mi castillo de sueños tú eres siempre mi reina En mi cielo sin estrellas te veo bailar Te amo tanto yo a ti más que a mi propia vida Ya no puedo vivir si no te vuelvo a ver Hoy un camino sin flores Hay soledad en mis días La vida sin alegría La vida sin alegría parece hasta terminar El día pasa y la noche Traen recuerdos de ti Yo ya sin ti no soy nada Y voy gritando mi amor Y voy gritando mi amor por ti En mi castillo de sueños tú eres siempre mi reina En mi cielo sin estrellas te veo bailar Te amo tanto yo a ti más que a mi propia vida Ya no podré vivir si no te vuelvo a ver Música Música Y en la mesa y van de seis moradas Hoy me bailarán en el corazón Y me inventen de leico beba Ayer pa'o peisa rosa de amor Tu bello rostro tercio pelado enamorado con Chegesen Sin que yo sepa ni quien tú eres Y me inventen de leico bebé Hay luz divina en tu mirada Aja ojeza pecombora y cura Peisarupintes ya becoaña Aja ejan de vero al cuja Chevengo a la conde la princesa A ti doncella vengo a pedir Por eso oscuros de tus cabellos Te acariciando quiero vivir Música 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 Música